Hey, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí Christian Ritzer y bienvenidos a un nuevo video. Gente, en el día de hoy les vengo a traer una herramienta que verdaderamente está súper, súper genial. Me gustó bastante, me gustó muchísimo y creo que todos nosotros la podemos utilizar, la podemos instalar. Así que esta herramienta, recordad, la van a encontrar en la descripción. Aquí mismo abajito ustedes van a poder ir allá, la van a descargar y la van a poder instalar en sus teléfonos con Android. Recuerden dejarme su gran like y un comentario. Vamos con una meta de 500 likes y pasemos con el video. Bueno gente, una vez básicamente ustedes ya hayan descargado la herramienta, vamos a ejecutarla. La aplicación en mención se llama TapTap y es una aplicación bastante pro porque nos va a permitir con un doble tap en la parte posterior del smartphone accionar, digamos que algún tipo de aplicación o algún tipo de herramienta, digamos que nos va a permitir lanzar la cámara o lanzar una acción, ¿verdad? Es muy sencilla de utilizar y verdaderamente me gustó muchísimo. Ahora, miren el video hasta el final para que entiendan cómo funciona la aplicación y de pronto no se vayan como a enredar utilizándola o algo así. Ok, entonces vamos a abrirla. Lo primero que ustedes deben hacer es en la parte de accesibilidad es van a entregarle todos los permisos a la aplicación. Muy fácil, ustedes le dan clic ahí y autorizan a que la aplicación les dé las acciones necesarias. Ahora, vamos a encontrar en la segunda pestaña que se llama Gesture, Gesture, Gesture. Vamos a encontrar allí y vamos a seleccionar Device Model. Obviamente no vamos a encontrar nuestros dispositivos a menos de que tú tengas un Google Pixel. Pero lo que vamos a hacer aquí es tres cosas. La primera, mirar el modelo. Si no está aquí porque no tienes un Google Pixel, entonces pasa a la segunda. La segunda es seleccionar cualquiera aleatoriamente. Es decir, por ejemplo, a mí me funcionó seleccionando la de Pixel 3 XL. A ti te puede funcionar la de Pixel 4 o a ti que estás más atrás por allá te puede funcionar la Pixel 4 XL. La idea de ello es que selecciones alguno de esos tres y sigues con el siguiente paso. Ahora, vamos a entrar al apartado de acciones. Aquí en el apartado de acciones lo primero que tú debes hacer es que debes eliminar la acción que está ahí. Así que para poder eliminarla vas a seleccionarla desde un ladito de la aplicación y bajas hasta la parte de Remove, que está en la parte inferior de la aplicación. Una vez hecho esto, vas a darle donde pone Add Action y vas a seleccionar cualquiera de estas acciones que está disponible. Estas acciones que nos presenta la aplicación o la herramienta son lanzar una aplicación. Tú puedes elegirla, entonces tú le das clic y puedes seleccionar, digamos, por ejemplo, WhatsApp, Twitter, Instagram, la aplicación que tú quieras, Facebook. O simplemente también lo puedes hacer para Google también o para de pronto una búsqueda. Entonces, digamos, tú quieres preguntarle algo a Google, entonces tú doble tap sin necesidad de pronto decirle OK Google. Sino doble tap y puedes buscar lo que tú necesites. O sea, de verdad, esto es una herramienta muy potente, una aplicación muy bacana que recuerda, siempre te la dejo en la descripción para que tú la puedas descargar. Y es que la verdad me gusta, me gusta muchísimo. Ahora, vamos a también poder hacer, digamos, como te decía, las diferentes acciones. Yo les recomiendo acciones como, por ejemplo, linternas o lanzar alguna aplicación o simplemente una tarea sencilla que para ti sea óptima. Por ejemplo, yo lo tengo con la cámara, entonces yo, por ejemplo, estoy por ahí, le hago un doble tap aquí atrás y me acciona la cámara. Eso es muy genial. Ahora, la tercera fase, ya básicamente entendiste cómo funciona la aplicación y la mecánica de la misma. La tercera fase es la palabra gates, gate, y aquí, digamos, puedes seleccionar si el doble tap te funciona con la pantalla apagada o solamente con la pantalla encendida o cuando tienes conectado el dispositivo a USB. Puedes seleccionar como todo este tipo de parámetros que te van a permitir accionar cualquier doble tap que tú le asignes a la aplicación. Así que de esta manera tú vas a poder tener esta herramienta. Recuerda que yo te la dejo en la descripción. Me gustó muchísimo, la verdad, porque te permite, como te digo, lanzar con un simple doble tap en la pantalla. Por ejemplo, déjame aquí, vamos a colocarlo para que tú veas. Vamos a colocar una acción. Vamos a colocar, por ejemplo, utilidades. Y miren, ahí, por ejemplo, voy a colocar la acción de Flags Light, es decir, de linterna. Entonces, cuando yo coloco aquí el celular y le doy doble tap, miren cómo me activa la linterna, ¿sí verán? Lo mismo, doble tap y se me apaga. Ustedes la van a poder hacer tanto con una aplicación como con cualquier otro utilidad o herramienta. Pues bueno, yo soy Christian Ritzer, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como Christian Ritzer, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram. Allí me puedes seguir. Suscríbete a este canal de YouTube para muchísimo más contenido. Un abrazo, espero te haya gustado este video y hasta la próxima crack. Chau.